y qué tal gente hoy estamos en un nuevo vídeo y bueno en el vídeo de hoy estoy totalmente solo en santa gloria farnes en mi zona local y bueno como veis en el carcelito vamos a ir para los zonas simón vale zona un poco más técnica de aquí río de arenas que me gusta bastante ya que vamos a poder entrenar un poco más el tema de rocas ya que se acerca el enduro salinas y ahí hay mucha roca es bastante técnico así que vamos a intentar ultimar los detalles para ponernos a tope para poder dar nuestra mejor versión en el enduro salinas que es el próximo fin de así que vamos a ir para ahí pero yo os voy a dejar un momento con el furious bacon que ya lo he hecho mientras yo voy subiendo que me queda un ratito ya que esto sube bastante así que bueno vamos con el furious bacon y luego ya vemos que hacemos el archimón gas y yo y ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!